Hola que tal, bienvenidos a mi canal una vez más Gracias por estar aquí una vez más en este canal Gracias por las personas que están suscritas Primero que nada, quiero agradecerles por ver estos videos Espero que les guste y se sigan suscribiendo a este canal Quería compartirles este video en el cual Pues tuve una experiencia que quería tener No es nada malo, simplemente que Fue un viaje que yo quería hacer y lo quería hacer por tren Sí, aunque suene loco, aunque suene tonto Era una ilusión que yo tenía de viajar en tren Porque nunca había bajado en tren Me subí al metro en la ciudad de Atlanta Hace un año, creo, el año pasado Pero quería hacer un viaje completo en tren A ver qué tal, cómo era la experiencia Así que llegó el día en que obviamente Pedí el Uber y nos fuimos a la estación del tren Bueno, una vez que llegamos a la estación del tren Una rafra de lo común Una estación limpio, sí, muy limpio Y así la estación, no había mucha gente No había mucha gente Nuestra primera vez viajando en tren Pues quedamos ahí Creo que el tren salió a las 7 de la noche Se atrasó un poco Salimos de aquí de semana a las 7 y media Estuvimos esperando, no mucho la verdad Como les digo, había muy poca gente Entonces cuando llegó el tren A todos nos pusieron así como niños de kinder en filita Y finalmente llevo el tren Una vez que llegó el tren Simplemente estábamos esperando A la hora que, cuando venía el tren Cuando se va acercando empieza así como los trenes Hacer ese sonido de tren Bueno, una vez que nos vemos el tren Me doy cuenta que es un poquito diferente Este, va subiendo obviamente Te dicen que número 7 tienes ¡Suscríbete al canal! Me gustó un poquito más que viajar en un bus Porque en el bus Este, como que el espacio es un poquito más reducido Que en el tren En el tren tienes un poco más de espacio Para estirarte Y tus asientos pueden reclinar un poquito más Volar He viajado en avión Pero no sé si soy la única persona que le pasa esto Pero siempre que bajo de un avión Estoy completamente Bueno, no bajo completamente sordo Pero sí como que mis oídos están como tapados Hacemos más espacio ¿Y lo ¿Le Vamos a hacer Si Pero no hay otra No da Better No Forget Menschen Endgame ¿Vamos? Vamos a salir Vamos a salir ¿Vamos a salir ¡Vamos a salir ! Está Gracias Bueno, Bueno, Vamos Vamos Pues ¡Suscríbete! Sí, la verdad que viajar en un tren fue algo muy padre, muy bonito, me gustó, aunque sí hizo varias paradas, sí hizo muchas paradas en South Carolina, North Carolina, Virginia, donde más New Jersey, no me acuerdo que otros estados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, gracias! Oh, gracias. ¡Gracias! ¿Ya tienes el de la Coca-Cola? Sí. ¿Tú vas a chistar? Yo ya vivo a la parte de la Compañía en la Compañía, ¿cómo están? Bueno, esa fue muy bueno. Te sentí una oportunidad de Super Bowl, ¿cierto? Sí, sí, sí. y eso es las paradas me gustó porque no tienes que bajarte fuera del tren ahí mismo hay como una cafetería puedes comprar diferentes tipos de bebidas hay sodas jugos y un poquito de variedad también hay sándwiches hamburguesas decentemente el asiento que yo escogí fue el más económico creo que por ida era de costaba ciento ciento y tantos dólares no me acuerdo pero es el asiento más obviamente el más barato porque soy pobre pero obviamente hay otros tipos de asientos como hay como unos cuartitos hay otros que son unos cuartos más grandes donde tienen cama y una cama donde puedes acostar y hay otros donde son asientos pero son como más privados esos obviamente están más caros pero si fue una experiencia muy padre cuando llegamos a la estación de new york se me olvidó por completamente grabar allá en la estación aún soy nuevo en grabar y como que eso me da penita sacar mi cámara y estar grabando aunque sé que nadie me va a decir nada pero es como algo que tienes en la mente de que no me van a juzgar me van a decir de cosas pero sí pero en general todo fue muy padre así que espero les haya gustado este vídeo y les gusten los demás que voy a poner así que suscríbanse y muchas gracias y hasta el próximo no